¡Ahí va! ¡Sop! Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó si misma cual ha recibido el detalle Ese muro cumplido mal interpretó Entraba como cada noche vueltas en la cama Solo de pronto una canción romántica en la radio Quizás fue Michael Borto quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño voy a buscarlo Los dos estaban caminando en un mismo sentido Él la miró y ella contestó con un suspiro Y el universo continuó para abrazarlos Dos extraños bailando con la luna Crucen cubiertes de amantes al compás Esa extraña melodía El mundo llama al destino Y otros le quieren llamar Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto me busqué Y ella le contestó lo siento es que estuve ocupada Aunque para serte sincera no entiendo a qué La noche se grisó hoy día Pero no se fue la luna Se quedó el rosa apoyada en el hombro del sol Con fuerza alumbra y brilla todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros le quieren llamar casualidad ¡Ahora va! ¡Suena! Arriba, arriba la gente de las guaridas ¡Ahora! Y bailan Si quieres importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y la gente en el esmeldad Va creciendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Y se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros le quieren llamar casualidad ¡Muchas gracias!